Cerca de las 11 de la noche del miércoles nos han robado el grupo electrógeno, que es lo que usamos nosotros en caso de corte de luz para tirar todo el establecimiento. Hemos logrado ver por las cámaras el vehículo que lo ha robado. Está la policía de investigaciones tratando de definir a ver de quién sería. Y bueno, un poco, digamos, a nosotros nos perjudica bastante porque es un aparato caro que nos costó mucho lograr conseguirlo, comprarlo, y bueno, y ahora volver a arrancar de nuevo. Es un aparato que ronda el medio millón de pesos, es así, Pablo, ¿no? Sí, el aparato en sí está en los 450 mil pesos, más la corrosería, que son otros 100 mil pesos más, por lo menos. Pablo, se poseen filmaciones, están esperando que grandes comercios del lugar también colaboren con su filmación. ¿Qué se puede saber? ¿Saben qué tipo de vehículo es el que se ha llevado el generador de ustedes? Sí, se logra ver que es una camioneta doble cabina, modelo nuevo, color blanco. Lo que todavía, bueno, estamos tratando de conseguir otras cámaras para tratar de identificar la patente. No, la marca se sabe. ¿Qué tipo de chata es? Es una doble cabina de las nuevas, blanca. Bien. La marca, una Toyota Hilux. Bien. Me decías vos que a través de lo que se puede ver de las cámaras, habían hecho un recorrido, habían estado por el lugar, salieron, entraron, es lo que crea un poco de confusión, ¿no? Claro, bueno, salimos un poco las huellas con la gente de investigaciones, hicieron un recorrido que fueron para el lado de pose, pegaron la vuelta, se mandaron para la parte de la circunvalación, aparentemente pegaron la vuelta de nuevo, y bueno, hasta ahí tenemos el rastro, y bueno, es cuestión de seguir investigando, y bueno, la policía hará su trabajo y ojalá queden con el paradero de esta gente. De todas formas, usted ofrece una importante recompensa para quien pueda dar datos o encontrar este aparato, ¿no? Sí, el tema de la recompensa es un poco, digamos, para cualquiera que nos pueda dar un dato, una pista, o si algún vecino lo vio, que lo han guardado en algún galpón o lo que fuera, que quiera ayudarnos, bueno, habíamos ofrecido la recompensa para, obviamente, beneficiarnos mutuamente.